Familiares de una menor denunciaron agresión por parte de su pareja en el distrito de Guamachuco. Lo lamentable es que uno de los ataques se habría dado en la vía pública, cuando el hermano de la víctima intentó auxiliarla, también fue agredido. Este joven hermano pide justicia pues teme por la vida de su hermana y denuncia directamente como agresor a David Castillo. La madre de la joven totalmente desesperada pide ayuda a las autoridades y aseguró que su yerno hasta ella le faltó el respeto. Me falta el respeto. A usted también le falta el respeto. Sí, le grita todo. O sea, ese es un hombre ya violento. Sí. O sea, no golpea, pero sí jalonea e insulta psicológicamente. Eso es ya violencia, ¿no? No, violencia. Para mí no me gusta porque los gritos, las palabras que no lo puedo mencionar. Lamentablemente, el adolescente tiene una bebé de meses de nacida. Además, aseguraron que la familia del novio los viene amenazando. Gracias. Gracias. Gracias.